Hola, ¿qué tal amigo de YouTube? ¿Cuánto tiempo? Hace mucho que no hago un vídeo. Quiero hacer ese vídeo porque esta mañana estaba en el autobús, la verdad me hizo mucha gracia, que pareció una puntada de pasapalabra. Había una... estaba para bajar en el autobús y había una madre con un hijo y estaban jugando a eso, ¿no? De... digamos de la horcada, ¿no? Más o menos, de adivinar la palabra. Entonces el niño dice a la madre, empecé a porace y la madre dice trompeta, ¿eh? Dice, no, pensalo bien, te doy tiempo. El niño dice a la madre acaba porá y la madre dice, arón. De verdad, me no mal que sea una madre, digo, es increíble. No, no, me hizo la verdad, mucha gracia, que es verdad. Empecé a porace y dice trompeta, digo, trompeta trompeta y pensé por te y no porace de verdad, me hizo mucha gracia. Es increíble. Una madre que quiere enseñar a un hijo, de verdad. Pero bueno, nada, eso es todo. Quería solo... Quería solo poner eso que me hizo... Me hizo mucha gracia. Podía decir la madre pasa palabra en vez de decir de tontería. Pero bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. Chao. Chao. Chao.